En esta edición de preguntas y respuestas de Nutrimente nos vamos a preguntar ¿Por qué necesitamos dos ojos? Los dos ojos trabajando juntos proporcionan al cerebro una cantidad considerable de información esencial. Debido a que los ojos contemplan un mismo objeto desde la misma altura pero desde dos posiciones separadas, pueden observarlo desde distintos ángulos. El ojo izquierdo trabajando de manera independiente enfoca esta manzana situándola a la izquierda en relación con el vértice facial. Esto hace que la manzana aparezca a la vista como si estuviera situada a la derecha del centro del campo visual. El ojo derecho en cambio enfoca la manzana situándola a la derecha del vértice de la cara de ahí que la manzana parezca estar situada a la izquierda del campo visual. Cuando estas dos imágenes se transmiten al cerebro y se forma una sola, este último es capaz de percibir el objeto en tres dimensiones. El sistema se conoce como visión estereoscópica. El ángulo bajo el cual los ojos observan un objeto cambia según la distancia, de ahí que la visión estereoscópica permita al cerebro calcular la distancia. Los ojos de los seres humanos y los de la mayoría de los animales cazadores están situados más o menos en el centro de la cara. Esta ubicación limita nuestro campo de visión a aproximadamente 180 grados pero permite una visión estereoscópica clave para determinar la forma de un objeto y la distancia a que se encuentra. Para los animales depredadores esta información es esencial. Así vemos que la posición de los ojos es importante. Los animales de ojos muy separados entre sí poseen una visión estereoscópica muy diferente. Por ejemplo, los ojos del caballo están situados a ambos lados de su cabeza, lo cual le proporciona un enorme campo visual, casi de 360 grados, pero una visión estereoscópica mínima. El caballo percibe imágenes en blanco y negro pero no puede precisar la profundidad de ese campo. Para los animales que son objeto de caza la capacidad de ver en muchas direcciones a la vez es clave para su supervivencia. Aunque la capacidad del hombre para calcular las distancias con ayuda de este tipo de visión requiere cierta experiencia, lo cierto es que dos ojos trabajando juntos capacitan a una persona para ver con mayor exactitud que si solo tuviera uno. Si este vídeo te gustó por favor dale like o déjame un super gracias y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para tener a mano mucha más información. Si querés apoyar al canal y tener acceso a más contenido además de los vídeos de youtube te dejo diferentes opciones en la descripción de este vídeo. Te invito a seguir aprendiendo porque lo que sabes influencia tu destino.